El doctor José Luis Borgen es uno de los médicos independientes citados al Ministerio de Salud por sus opiniones y consideraciones públicas en relación a la situación de pandemia que vive el país. Básicamente es que en las expresiones que están dando en algunas entrevistas están diciendo cosas falsas y que están creando alarmas entre la población. Prácticamente recordarte la ley del ciberdelito, la ley Mordaza creo yo que es eso y que prácticamente el MinSA emite su mensaje semanal y que esa es la información que se debe manejar. Entonces básicamente de eso trató, ¿verdad? Y obviamente te recuerdan que el MinSA tiene la facultad de ir a revisar tu consultorio, tu clínica y otras cosas, ¿verdad? Que quedaron así en el aire, ¿verdad? La entrevista fue así, una cosa muy rápida. Influye a veces que uno los conoce, sabe bien con quién está hablando y eso hace más rápido las cosas, ¿verdad? La respuesta nuestra es siempre la misma. Si el Ministerio de Salud pusiera la información transparente, accesible para todos, no habría tantas, como le llaman ellos, especulaciones. Y lo otro es que lo que los médicos hacemos al dar opiniones, proyecciones estadísticas sobre lo que puede ocurrir si no se actúa contra la pandemia, es algo que puede ocurrir en el peor de los casos, pero que si se actúa a tiempo, pues se puede evitar que suceda la catástrofe que uno no espera que pase. Criterio similar ocurrió con el doctor Carlos Quant, un reconocido infectólogo, despedido muy recientemente del sistema público de salud. Obviamente yo no me siento amenazado ni mucho menos porque nosotros no andamos diseminando información falsa, pues entonces, pero eso fue básicamente. ¿Qué preguntas le hicieron a usted? No, ninguna, solo me hicieron esos comentarios, pues y que la ley les da la potestad de llamar a los médicos para hablar con ellos y pues informarles y advertirles de que si uno anda diseminando ese tipo de información, pues pueden aplicarle la ley. ¿Le advirtieron si podía llegar a su consultorio privado? No, no me dijeron eso. ¿Qué crea su juicio que se pretende con esto? No sé en realidad cuál es la razón. Nosotros, como digo, cuando digo nosotros me refiero a muchos colegas que estamos trabajando en el campo de la medicina, que somos infectólogos, que somos epidemiólogos. Lo que tratamos de hacer fundamentalmente es brindar información de protección sobre la pandemia a la población para que obviamente impacte menos en la población, para que se proteja, para que tengamos obviamente menos casos. Es decir, la idea es incluso coayuvar al mismo Ministerio de Salud para que no impacte de sobremanera en la población este problema de la epidemia. Hace poco la vocera del gobierno, Rosario Murillo, había advertido de supuestas cifras y noticias falsas vinculadas a la pandemia en el país y publicadas en los medios de comunicación. Marcos Medina, Noticias 12.